El grupo denominado Transparencia Nicaragua desarrolló la investigación sobre el caso del programa de paquetes escolares solidarios, en donde según el análisis refleja que continúa el poco acceso a la información pública, por lo que no demuestra que haya una gestión transparente del mismo, dijo el investigador Alex Bonilla. Como ya sabemos, la ley de acceso a la información pública establece algunos mecanismos, pero en este caso no se cumplen. Hicimos un ejercicio de llegar a la oficina de acceso a la información pública al Ministerio de Educación, presentamos datos, llenamos una esquela para obtener datos, se nos dijo que se nos iba a llamar, que se nos iba a comunicar, pero hasta el momento, pasados tres meses, no hemos tenido ninguna otra respuesta, ya no contestan llamadas, ya no contestan los correos electrónicos y tampoco atienden en la oficina. En cuanto al tema de rendición de cuentas y más que todo, cómo se está disponiendo de la información para saber si lo que se está gastando es lo que se debe gastar, si lo que se está invirtiendo es lo que corresponde, lo que tomamos aquí como hallazgo principal es que el Ministerio de Educación es el único actor dentro de ese proceso. El enfoque de análisis de transparencia integral que propone el BID retoma como premisa principal que los beneficiarios son actores claves en la ejecución del programa y que deben de participar no solo en el ejercicio de recibir el paquete, porque eso solo lo ubica en un estatus de beneficiario. Deben de conformarse como actores que fiscalizan la calidad del material, que fiscalizan el proceso de compra y hasta el momento no se conoce ningún mecanismo al Ministerio de Educación desde el nivel central, desde el primer proceso del que hablábamos allá, que era el de adquisición o en el de traslado, en donde se involucren a los beneficiarios. Alex Bonilla describió algunos datos del paquete escolar solidario implementado por el Ministerio de Educación desde el año 2010. El paquete escolar tiene una duración en promedio aproximada de tres meses, un cuatrimestre, estaríamos hablando de los meses de febrero a abril, probablemente el paquete escolar se ha agotado en su mayor proporción. Y a partir de 2016 se viene incluyendo dentro del paquete escolar los utensilios para la merienda escolar, pero esto solamente se ha hecho en la escuela preescolar. Estas son algunas imágenes de lo que ustedes me imagino que han visto por distintos medios. Ese es lo más emblemático, el paquete escolar, la mochila, y que como ya sabemos, ha sido utilizado como un instrumento simbólico de la publicidad gubernamental también, porque está bastante cargada de los eslogans, de los logotipos que usa el gobierno y que como sabemos, aunque se representa a las instituciones del gobierno, pues también es la misma publicidad político-partidaria del gobierno. Para Noticias 12, Castalia Zapata.